define motherfucka bucks vuelve lo que Mikito late looking me este money gossip loft ki mi My car is locking me Motherfucker locking me My money locking me Este you know me locking me Que my name is el brío que English, Spanish Me fui pa' los Grammy Yo comencé reventando matanzas Y ahora no parando Miami Que esto Europa, Latín Todita la mami Yo la tengo capuluno Como Rilo tiene la puta en Miami Dime que, yo me puse pa' mil Le metí a este y coroné Y ahora tengo todo el mundo en mis pies Y yo te logro de coco Yo con mi oscilla Quita mami, tú estás loco Tombramos en closet Wable locking me The lady locking me Este my cousin locking me My car is locking me Motherfucker locking me My money locking me Este you know me locking me Que my name is el brío que Goodbye boy, a good boy Un sexy boy Fuma gasa como un rata Esto es lo que soy Party gasa en una casa Reside en Detroit Y un piquete cabrón Que me sigue a donde voy Soy como Grey Yo soy amor y lo que digo el rey Tráeme la corona Soy un rey 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 Y un estilo new que parece que soy D.B.I. Repácame el producale Ya a ti no te sale Soy un fucking software en estilo musicale I am very strong Tell me about you You like very weak I'm sorry for you Tengo la pegada men como la de Andy Soy tan brillante que en oscuro notan mi luz Año nuevo, vida nueva y con nuevo luz Déjate de tanto bla bla y ven y hazlo Tu Vuelve lo que me The lady lo que me My girls lo que me My car lo que me Motherfucker lo que me My money lo que me You know me lo que me Que my name is El Bri, ok? El Bri El Bri El Bri Bla me sin recorros Bla me sin recorros El Bri Bla 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 set Bla 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 set Shsh... Tadnau độ q. t online Gracias por ver el video.